Sadhguru, la envidia siempre se ha considerado como una emoción realmente cínica. Pero, para ser sincera, a mí me ha funcionado muy bien. ¿Qué lograste hacer? Me motiva. Así que, cada vez que mi amigo aprende algo nuevo, me entra un ansia innata de hacerlo mejor. Y es probablemente la razón por la que ingresé a la universidad de mis sueños. Entonces, ¿crees que la envidia es realmente una emoción negativa? ¿O te motiva a hacer las cosas mejor? Mira, en estos días, afortunadamente, ya no se hace. Cuando éramos niños, especialmente cuando Diwali llegaba, cuando Diwali llegaba, en los pueblos pequeños, una de las diversiones de las personas era llenaban una lata con, ¿cómo llamarlos? petardos, y la ataban a la cola de un burro. Cuando hacen pum, 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 el pobre burro corre por todas partes más rápido que un caballo. ¿Crees que esa es la manera de motivar la vida? Hay maneras mejores y más inteligentes de hacer las cosas. Bueno, cuando sientas que tu cola se quema, puedes correr. La gente siempre hace esto. Si un perro te persigue, de hecho, correrás más rápido. Pero el señor Bolt, ¿conoces al señor Bolt? Sí. Él no corrió porque su cola le ardía. Él corre porque preparó sus piernas y pulmones de tal manera que, corra como corra, es más rápido que cualquiera. ¿Hola? ¿No es esa la manera de correr? ¿Quieres correr porque un perro te persigue? ¿Quieres correr porque tu cola está ardiendo? ¿Es así como quieres correr? ¿No? Esa no es una manera agradable de correr. Mira, una cosa es, es importante que corras rápido. Otra cosa es que tu experiencia de correr sea fantástica. ¿No es eso importante? ¿Hola? Bueno, ingresaste a la universidad de tus sueños, pero podría ser un infierno tres años. Tres años de infierno. ¿Quién sabe? ¿No es importante que estos tres años sean una experiencia fantástica para ti? ¿No es importante? Correr no es lo único importante. ¿Cuál es tu experiencia de ello? ¿Qué resultará de ello mañana? Supón que corremos porque nuestra cola está ardiendo. Ahora entendemos. La única manera de hacer que las personas corran es prender fuego a sus colas. ¿Cuánto daño les causaremos a todos? Y he visto a esos burros correr más rápido que un caballo de carrera. ¿Por qué están aterrorizados? Esa no es la manera de correr. Por favor, no te hagas eso. Ya no. ¿De acuerdo? O, por favor, no te haré la端 contagio. ¡Gracias! Gracias por ver el video.